Saludos para Wendy. Gracias, muchas gracias. Caris. Caris. Sí, déjense de cuentos. No le esté mandando a mi compañero. Mira, yo le dije a mi compañero anoche. Son puras navajas, a mí no me meten en rollos. Yo no tengo nada que ver en ese asunto. Yo no le envío a nadie nada. No comparto con nada nadie. No he compartido nada con nadie nadie. Nada de lo que comprometa. Yo no tengo nada comprometedor de mi amigo que dicen que yo compartí audios de María de la de California. Mentira, yo no tengo nada de eso de él. No tengo nada. Yo ni hablo con ella, ni tampoco estoy monitoreando su teléfono. Yo no sé de dónde sacan tanta barbaridad. Pero eso es pura navaja. Y pues mi amigo se la cree. Yo no, yo no me creo. Porque me di un mensaje y dijo, si eso es cierto, qué mal de mi amigo. Pues no. Qué mal que estén pensando mal de mí así, porque yo no soy así. O sea, yo no, yo como dije, yo soy responsable de mis actos. De los demás yo no respondo. Porque yo no soy, no soy un controlador de mentes y tampoco de mentiras. De mentes, de mentiras. No soy un... 1.550, ¿verdad? Sí, patrón. Ay, Diosito santo. ¿Por qué viene la crisis tan dura? ¿Verdad? ¿Verdad? 1.500, ahí están. De mi chancita. Sí, son 1.500, ¿y verdad? Ajá, 1.500. ¿Y cuánto falta? 50. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ahí tienes 60. Gracias, sí, déjelo así. Ah, muchas gracias. Dale, portes bien. Portes bien. Y portes bien. Sí. Yo no soy amarro navajas. Yo no amarro navajas con nadie. Ustedes se dan cuenta. Yo nunca he amarrado navajas de nadie. De verdad. Con nadie he amarrado navajas. De verdad. Quédemelo. Mi amigo tiene razón de la forma como reacciona. Lo han traicionado mucho. Yo no lo culpo. Pero yo le digo, le ha dado a él mi palabra. Y sin duda alguna, él duda de mi palabra. Porque, ¿cómo? Yo no dudo de él. Yo no dudo de él que él, si él me dice, yo soy así, así, así creo que es. Yo no me dejo llevar de ninguna navaja amarrada. Perdónenme. Aquí voy por Tejupilco, mi gente. Yo soy el hombre, o sea, yo mi canal no es un canal abierto. Porque me quiero obtener de todo tipo de pleitos. Yo no quiero bullas, ni relajos, ni mucho menos. Aquí voy por Tejupilco, por el lado de arriba, por San Simón. Voy a pararme allá en un lugar donde hay señal. Me voy a poner frente al mirador de Tejupilco. Pero yo le digo de antemano a mi amigo, si me estás escuchando, mi marita. Jamás espere que yo haga eso. Yo nunca he compartido su programa con nadie, con nadie, con nadie. Eso es palabra de hombre, de ley. Yo no he compartido con nadie, aunque le digan, aunque digan que así, así, que usted no se crea. Yo no lo he hecho. Y la persona que dice que yo he compartido audios con ellos, dígales que les ponga a ellos. No me reclame a mí, por favor, porque yo no tengo nada que ver. Yo soy responsable de mis actos, no de los chismoríos de otras personas. Yo soy responsable de lo mío. De eso sí yo soy responsable. De eso sí yo respondo. Como dice una palabra en el rancho, el cerro responde. Pero a mí no me calumnen de esa manera. Me calumnen, déjenlos que me calumnen. Pero por favor, no se crean esas calumnias. Eso no es verdad. Yo, palabra de rey, se lo digo. Que se abra la tierra aquí mismo y me trague, si yo estoy mintiendo. Yo no he compartido audios con nadie. Número uno, no los tengo. Yo no tengo audios de mi amigo. Ni tampoco de su mujer, ni de su muchacha. Menos de la novia de dentro, que yo nunca hablo con ella por teléfono. Nunca. Ni sé su número, ni mucho menos. Entonces yo no veo la razón por lo que mi amigo se cree de ese tipo de navaja. Yo no la veo, la verdad. No veo esa razón por qué él se crea ese tipo de cuento. La verdad, yo no lo veo. Pero bueno, cada quien es dueño de sus propias decisiones y pensamientos, la verdad. ¿Saben? Me dan ganas de pasar un recorrido por Tejupilco. ¿Qué les parece? Nada más para ir a traer los tacos para mis chiquillos ahí. Les enseño Tejupilco. A ver, parte de Tejupilco. Les voy a enseñar la gastronomía de Tabachines. Pero esto no es el chisme, solamente es corrección de las dudas hacia mi persona. Aclarando dudas hacia mi persona. Hacia mi persona. Farita, mi amigo, de corazón te lo digo. Yo no tengo audios. Usted no he compartido audios con nadie de usted, ni mucho menos de su novia. Jamás que me estrague la tierra ahorita mismo, si yo lo he hecho. No se deje llevar por las marranavajas. Señora momia de YouTube, por favor, compórtese. Deje de inventar tanta estupidez. Que yo compartí con mi niña Doña Rose. Yo con mi niña Doña Rose no he compartido nada. Ahí está Dios. Señora momia, tenga temor de Dios si es que lo conoce. Si cree en Dios, tenga temor de Dios. No ande envenenando mentes. Yo me río, porque yo nunca he compartido con usted. Desde cuando usted dijo que yo le mandé regalos de ahí para acá, usted me decepcionó gacho. Porque yo soy un hombre leal. Yo ando con jugarretas. Yo no ando con fronteras, la verdad. Se lo digo a la neta. Se lo digo de neta, de verdad. Usted se ha pasado de lanza amarrando navajas. Me dice que fue usted. Yo no, usted. Desde cuando esa vez que hizo esa babarrachada de que yo hice esto, que yo dije aquello, que yo iba a andar al niño a México. Desde ahí para acá usted me decepcionó. Y me decepcionó también cuando dijo que yo le mandé regalos a usted. Mentira. Yo no soy ni fanático de fútbol, ni mucho menos. Ni ando mandando dulces a nadie. Desde ahí para acá usted me decepcionó gacho. De usted, con todo respeto, se puede esperar lo peor. Usted es una inventora de males. Usted inventa calumnias. Y desafortunadamente hay gente que le cree. Hay gente que le cree. Yo no le creo. Porque yo sé que yo no fui. ¿Ok? Pero hay gente que le cree. Mi niña, doña Rose, no tiene nada. Yo no le he mandado nada. Porque yo tampoco tengo nada. Así que, ¿qué le voy a mandar lo que no tengo yo tampoco? Déjense de estar amarrando navajas. Yo solamente estoy declarando. Estoy hablando sobre mi defensa de personal con respeto. Sin insultar a nadie. No estoy maltratando a ninguna mujer. Simplemente estoy diciendo que mala onda que me inventen esas cosas. Pero, de mi amigo está si se cree. Si les cree a ellos mejor que a mí, está bien. No hay problema. ¿Ok? Yo no he hecho nada. Yo ni siquiera lo menciono. De cuando yo decidí acabar con eso, de ahí nunca más he compartido nada con nadie. ¿Cómo es posible que yo haya determinado acabar con todo ese chismorreo y me traigan el chismes que yo comparto? Entonces, eso es un ser hipócrita. Entonces, yo no he cambiado mi tema. Lo cual, yo no lo he hecho. Yo no he compartido con nadie nada. ¿Sí? Por favor, por el amor de Dios, déjenme en paz. Yo no quiero chismorreos de nadie. Es más, me voy a dar una vuelta por Tejupilco porque vengo platicando. Voy a meterme a Tejupilco. Al mero pueblo de Tejupilco. Voy a meter. Después me regreso. No, pero no. Hay mucho tráfico adentro. Está una cosa fea. Déjame ver por ver. ¿Ok? Así que, mi gente, me voy a parar allá en el mirador un poquito. El mirador. Pero, por favor, Farita, no les crea. Agárrese con ellas. Si usted me insulta a mí allí, no se preocupe. Déjenlos que me insulten. Déjenlos. No lo voy a ser culpable ni responsable a usted. A mí me insultan aquí y tampoco el respeto. ¿Sí? Usted hágase como que no ve nada más y listo. Nada más. Yo sí lo sin oro. Me reío. No se siente usted mal porque yo, porque acá le dicen a usted así. Es que yo no quiero entrar en polémica. La verdad. Acuérdese que tenemos muchos que nos odian. Pero, por favor, déjeme ser como yo quiero ser mi canal. Quiero ser libre de todo ese tipo de chiburreos. No se crea lo que le cuentan, amigo, Marita. Usted sabe que lo estimo un chingo. Usted sabe que lo estimo mucho. Y nada oculto que usted tenga mío ni yo de usted. No, no. Yo no tengo nada oculto de usted y ni usted tampoco. ¿Ok? Porque todos lo hemos expuesto. Todos lo hemos dicho en pantalla. A la luz del día. A la luz de los ojos de los hombres. De todo el mundo. Todo el mundo ha visto lo que ha querido ver. ¿Sí? Y eso está ahí. Pero si usted le sigue creyendo. Lo siento mucho, Marita. Lo siento mucho. Yo no puedo hacer nada por cambiar la mente ni los chismes de la gente. Puedo cambiar yo. Pero el mundo no lo puedo cambiar. Yo cambio yo, pero el mundo no. El mundo es imposible. O sea, yo no voy a ponerme a pelear con paredes mudas. Con gente que habla lo tonto. No voy a ponerme a pelear con eso. Yo, usted me conoce. Estamos viviendo juntos, convirtiendo, viviendo juntos. Usted sabe. Y así como yo me he preparado enfrente a usted todo. Así soy yo siempre. Siempre. Yo no voy a andar hablando a sus espaldas. Ni tampoco. Usted no se crea de eso. Eso no es verdad. Eso no es verdad, mi amigo Marita. Por favor, se lo pido. Eso no es verdad. Se lo digo como hombre de ley. No es verdad. Yo se lo digo a usted. No es verdad. Pero bueno. Cada quien quiere creer lo que cree. Creo que ya salimos voy a decir, puedo ver el mirador. Allá está el mirador arriba. ¿Sí? No sé si vaya a traer. A lo mejor me doy un regreso para atrás porque me hizo falta comunicación con ustedes. Se me dice que sí, me voy a salir mejor. Sí. Porque quiero seguir hablando con ustedes un poquito más. No, pero allá está el mirador. Pero, por favor, mis amigos, si Suarita no escuchó este mensaje, hágaselo llegar. Yo no, como está la tierra aquí, en tierra caliente tan colorada, de firme, así estoy yo. Yo no he compartido nada con nadie, ni su programa con nadie. Es más, yo ni sé cómo se llama su programa porque no le he puesto atención. Ni me he tomado el tiempo de leerlo. Yo no sé cómo es posible que digan que yo compartí eso. Yo no compartí eso. El street yard ni siquiera yo lo uso. ¿Cómo yo voy a compartir eso? Yo no tengo nada que ver allí. Por el amor de Dios, se los pido. Oh, aquí está el mirador. Aquí está. Aquí voy a poner un ratito. Aquí voy a poner un ratito, ¿ok? Voy a ponerme aquí nada. Aquí voy a poner un ratito. Voy a grabar aquí un pedacito. Un poquito, ¿ok? Voy a ir para el mirador. Ténganme con paciencia. Ahí va a estar el mirador, ¿ok? Cuídense mucho. Ahorita voy a darle una vuelta, una vista al mirador para que mire ustedes, ¿ok? Le voy a poner algo en vivo allí. Ay, deja apagar este aparato. Ok, por favor. Estamos aquí. Aquí estamos, mira. Sí, Lesslie Azul, dice. Lesslie Azul, ya me di cuenta. ¿Ya se dan cuenta de qué? ¿De dónde estoy? Mire. Aquí anda el delincuente. Aquí le van a dar cuello, según ustedes. La gente queda levantado calumnias contra mi persona, ¿ok? Mira dónde estoy. Mira, ¿quieren ver el mirador? ¿Quieren ver la ciudad de Jupilco allá por aquel lado? Miren. Vos ves esa foto de cerquita. Por aquí. ¿Ok? Yo estoy por aquí, miren. ¿Ok? Miren. Ahí está. Mira. Jupilco, Jupilco. ¿Ok? Ahí estamos. ¿Ok? Ustedes pueden creer lo que quieran. Está caliente, está caliente. Aquí estoy, mira. Desde mi tierra, desde mi tarroña. Acá. De Jupilco, Estado de México. Aquí estoy, mira. Para que vean que yo no tengo nada que cubrir. Nada malo. A nadie le debo nada. Para que se quiten dudas. Y a ver si se dejan de estar creyendo tantas mentiras que dice aquella señora. Le voy a dar a la señora. No se merece el título, señora. Pues se lo voy a dar porque yo no quiero problemas con nadie. Yo no quiero pelear con las paredes. Con paredes fugas. Que nomás ando y adivinando. Ando limpiando a mi persona. Ok. Ardito voy. Para el rancho. ¿Sí? Allá con mi familia. ¿Sí? Ahí está la bombadona, mira. La perrona. O anoche allí que decían que la niña doña Rosy. Que el carro que traigo es doña Rosy. No sean argüanderas. No sé qué alimentosa es la realidad. Esta es mía hasta el hueso. Ok. Y me gusta porque ando con ella a gusto. Es una chulada. ¿Eh? Mire. Mira nada más para que no mire que le miente. Mire. Mire. Mire lo que hace. Mire. ¿Eh? ¿Ve? Mire, mire. ¿Eh? ¿Eh? Yo no tengo por qué ocultarle. Esta cosa es mía. Y les informo. Nadie. Nadie puede traer un carro. Que no sea doble. Americano para México. Si no el título está en nombre tuyo. No te pueden dar permiso. Mucho menos doña Rosy que es de salvador. Saladureña. Mucho menos. Ok. Eso nomás para que se quite la idea. De las personas que son amarras navajas. De verdad. Voy a ponerla aquí para que se enfríen. Para irte la parata. Voy a ponerla aquí. Ok. Ok. Déjense de cosas. De verdad. Aquí voy a compartir con ustedes una. Ok. Este. Híjole. Ok. Ok. No piensen nada. Ok. Por favor. Por el amor de Dios les pido. Marita. Mi amigo. Yo te aprecio. Y no te creas de eso. No le inyectes a tus seguidoras. Un resentimiento sobre mí. Yo no soy eso. Yo soy neta. Y te lo he dicho una y otra vez. Yo no respondo. Por las palabras y opiniones de los demás. Yo respondo por mí. Yo respondo por mis actos. Pero yo no respondo por nada más. Dice aquí poquí poquí. Dice hola don Pifa. Dice qué pasó con su otro croca. Oh. Se me llegó la transmisión. Y está componente allá en la frontera. ¿De qué lado? Eso es lo que quería saber. Y la transmisión es muy carísima. Esa transmisión vale arriba de 19 mil dólares. Ok. Está taller mecánico. Es todo lo que les puedo decir. Nada más. María Vargas. Don Epivania. Dice usted. Es un caballero y un ser humano. Increíble. Dios lo bendiga siempre. Gracias María Vargas. Marcela Martínez. Gracias. Yo mire. Ustedes me calumnan de que ando. Ok. Yo soy fiel. Yo ando solo. Ok. Yo ando solo. Mi niño se quedó allá porque mi niño. Cuando anda con sus primitos. Él me abandona. Me abandona y se olvida. Leiria Azul dice. ¿Qué dice Leiria Azul? ¿Quién te va a bloquear? Leiria Azul. Mientras tú te portes bien ahí, te va a bloquear. Si tú empiezas a insultar, sí te van a bloquear. Ya deje en mí. Gracias. Pocky Pocky. Yola Lira. Saludos. Don Epivania. Sea fíjense. Alicia Block. Saludos. Para todos. Gracias. Marcela Martínez. Que va otra. Gracias. Pocky Pocky. Sí, sale costoso eso. Sí, porque esa transmisión es muy carísima. Esa transmisión es diésel y aparte es una transmisión especial, especial de carga. Heavy duty. Sale muy cara. Tiene garantía, obviamente. Pero, se están tratando para conseguir las partes ahorita de causa del COVID. Ya lleva bastante tiempo. ¿Entiendes? Entonces, ¿ustedes creen que si yo fuera a ser un delincuente, yo estuviera aquí? O sea, yo estuviera... Ay, por favor. Por el amor de Dios. Eso nadie se lo cree. Allá ustedes, si quieren creerse esa santa de mentiras, es un criterio de ustedes. Chuchín. Don Epivania. ¿Qué vamos a desayunar?